Música Levante el sereníguen, un fuerte sin parar El mundo va cambiando hasta tu novedad En que tampoco olvidan mis ojos miradal Me rindo desde el mundo y de su mamá No tengo sentimientos de amigos sin pensar Hoy vivo detenado por esta sociedad No bastan las palabras para expresar Todo es una farsa de mala calidad No bastan las palabras para expresar Y eso, un chato, un abrigo No voy a ser un rostrozco un mal Hoy solo solo me roban Por suelen, un abrigo Y eso, un abrigo Y eso, un abrigo No bastan las palabras para expresar Y eso, un abrigo Y eso, un abrigo Y eso, un abrigo ¡Gracias! No tenemos futuro, nada más que ya, ¡Presiste y destrozarlo como una llamada! Y yo, ya con el tiempo, no voy a hacer las cosas mal, hoy solo yo quiero gritar. ¡Y por siempre me voy a dar! ¡Felic! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y a destrucción, y a presentar con duens que te puedas quemar. Donde la tierra se termina, despertarás el nido, perderás el perdido y gritarás, gritarás por piedra. Gritarás, gritarás por piedra. Por piedra. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver si se puede! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para mí. Gracias.